¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con vuestras obligaciones y deberes de funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior de la Nación? Sí. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. ¿Juráis por Dios y por la patria guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con vuestras obligaciones y deberes de funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior de la Nación? Sí. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. ¿Juráis por la patria guardar fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional y cumplir fielmente con vuestras obligaciones y deberes de funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior de la Nación? Sí. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden. Bienvenidos al Servicio a la Patria. Hemos en estos años modificado una política exterior que básicamente durante los años 90 había consistido en cerrar sedes diplomáticas. nosotros hemos procedido a abrir nuevas sedes diplomáticas, pero con una clara elección de la comprensión del nuevo mundo que tenemos, de este nuevo mundo, de este nuevo mapa, de estos nuevos protagonistas, de estos nuevos actores. Por eso se ha implicado incrementar esto en un 30% las sedes diplomáticas en Asia y en el África y en un 10% en América Latina. Toda una definición de uno de los grandes desafíos que tiene hoy el Servicio Exterior de la Nación. Esto exige, sobre todo en ustedes, hombres y mujeres que van a representar los intereses del país, una capacidad de adaptación frente a las nuevas situaciones. Tienen que estar preparados y para eso están preparados para enfrentar un mundo nuevo. Y también una visión diferente, tal vez, de la que se tenía de la diplomacia. Una diplomacia que miraba únicamente hacia los países centrales o una diplomacia que parecía vincularse únicamente a cuestión de relaciones internacionales desprovistas de contenido o tinte económico. Y la verdad que debemos advertir claramente, porque lo ven ustedes cuando visitan países amigos o cuando conocen anécdotas, historias, experiencias de embajadas de otros países o de políticas exteriores de otros países, como los países, por lo menos los más desarrollados, siempre han hecho mucho centro en la defensa y representación, no solamente de sus intereses políticos y geopolíticos, sino económicos. Es más, no han divorciado los intereses geopolíticos y políticos de los económicos y comerciales, porque en definitiva los intereses de un país son siempre uno solo con distintos aspectos, geopolíticos, económicos, comerciales, pero todos íntimamente vinculados entre sí. Estará en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, saber darle a nuestro país el lugar que se merece, que se merece por historia, por liderazgo cultural, por capacidades intelectuales, que también se lo merece por su inmenso potencial económico, agroalimentario del mundo, de la biotecnología, porque no solamente somos comida como algunos quieren hacernos creer, somos por sobre todas las cosas neuronas e inteligencia, y eso es lo que yo demando a los representantes de mi país. Sepamos, con inteligencia y diplomacia, utilizar nuestras particulares propiedades y bondades que Dios ha derramado, es cierto, sobre nuestro territorio nacional, pero que también hemos sabido multiplicar a fuerza de inversión y fundamentalmente de ciencia y tecnología.